Estoy cansada, estoy aburrida, enajena Llego cuatro meses pa' escribir esta canción Y traducirla al castellano, a mí me gustan los gober La suerte me sonríe, ocurro en la televisión Aunque a mí lo que me gusta es ser estrella de rock No me rima, na, estoy aburrida, el jet lag me tiene en pana No puedo con esta dicotomía, y así bailo, enajena Estoy cansada, estoy aburrida, enajena Na, 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 enajena Estoy cansada, estoy aburrida, enajena Na, 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 enajena ¡Gracias por ver el video!